Ahora sí, metió para Cigliate y ¡al! En el campo estuvieron mejores parados ellos, no encontrábamos el espacio para que haya un juego fluido, que después lo tuvimos, pero al principio nos habían tapado bien las posibilidades nuestras de elaboración de juego, y entonces le pusimos demasiados minutos, yo pienso que empezamos a tener un poquito más protagonismo con la pelota a partir de la pelota que patea Cigliotti, afuera era grande, que el arquero Perata la saca y era una pelota muy difícil, a partir de ahí creo yo que nos despertamos y empezamos a jugar como lo teníamos pensado. Yo pienso que ellos tácticamente estuvieron muy bien parados, pienso yo, y no dejaban los espacios para que se pudieran encontrar, no se olvidemos que pusieron 5 jugadores en el medio campo, entonces eso hacía de que siempre había una pierna o había alguien que cortaba la elaboración del juego, pero yo creo que después del primer gol, pienso yo, de que empezamos a jugar como lo pretendíamos, y en el segundo tiempo, de haber tenido un poquito de suerte, podemos decir, el escorpio podría haber sido otro. Y con respecto al partido del domingo, bueno, voy a tratar de disfrutar esta victoria y a partir de mañana pensaremos en el partido del domingo. El cero en el arco es importante, pues ya pienso yo que el que no nos conviertan hace de que la defensa vaya tomando confianza, aunque una defensa que cada 90 minutos hay que cambiarla, ese es el gran problema. Entonces parecería que cada partido se nos cae uno, el partido contra Racing se nos cayó Díaz, en el partido de hoy se nos cayó Rodríguez, en el partido de Argentinos Junos se nos cayó Herbes, parecería que cada partido perdemos un defensor, pero bueno, tenemos que hacerle frente al destino, es así y no vamos a lamentarnos, pensemos cómo solucionar los problemas. Que Román haya llegado a sus 194 partidos, el próximo de jugar acá ya tendrá su récord, es una cantidad enorme porque la verdad que jugar en un club, en un estadio, tantos partidos hace de que es digno de disfrutar y de saborear, ¿no? ¡Gracias!